Muy buenas gente, estamos en el corazón del enjambre. A ver, dije que cuando subiese todo Final Fantasy y programase todo Final Fantasy VIII y todo lo que tengamos de esta serie, pues ya volvería, pero es que tengo mono. Lo primero está hecho, lo segundo está pendiente. A ver, aquí solo viene una conversación, aquí no puedo hablar con nadie. ¿Carrigan? ¿Carrigan? ¿Qué ha pasado? ¿Reinor está vivo? Mi reina, no tengo acceso a tu mente. ¿El enjambre tampoco? No lo entiendo. Liberamos a Reinor, pero Reino ha dicho a Sara que le ven. Que se acabó la relación amorosa que tienen ellos dos. Hay una conversación, pero esa conversación no era de la misión anterior, es una conversación de la que vamos a tener ahora. Ahora vamos a Cora y queremos hablar con el amigo. Jim, está bien, pero no creo que quiera hablar con nadie. Es contigo con quien quiero hablar, Valerian. Sabes que me dirijo a Cora, ¿verdad? Lo sé. Quieres matar a mi padre. Hace tiempo que debería estar muerto. Necesito conocer tu postura. Estoy con mi pueblo. He aceptado que ya no es posible redimir a mi padre. Y hay que apartarlo de poder. Me alea lo de que nos entendamos. Informa a las madres de la prole. El enjambre parte hacia Cora. Vamos a ir. Vamos a ir. Uy. Por fin me pagará por sus crímenes, creo. Me voy a Cora. Es la hora. ¿Por qué nos lo cuentas, Kerrigan? Habrá caos. Podrían morir millones entre la confusión. Valerian, tu pueblo necesitará un líder. Tienes razón, Kerrigan. Y si me convierto en ese líder, solo te pediré una cosa. Posiciona a tu enjambre fuera de la ciudad. Eso nos dará tiempo para la evacuación. Coral va a ser la batalla más difícil de mi vida. ¿Y me pides que la haga aún más difícil? Sí. Me equivoqué contigo, Valerian. No eres como tu padre. Te daré tu oportunidad. No la desperdicies. Voy a ver la evacuación cortesía de Sarah Kerrigan. He contado 7 levitas. Detecto una frecuencia amplia que se emite desde el palacio de Augusgrad. Sí, yo también. Oigo. Soldados del dominio. Os habla vuestro emperador, Arturus Vex. Coral está siendo invadido por el enjambre Zerg. El laboratorio armamentístico ha caído y las defensas han sido eliminadas. A todas las flotas que reciban este mensaje. Volved a Coral. La sede del poder de la humanidad está en peligro. Hombres, defended vuestro hogar. Atrapado como una rata en su jaula, ¿eh, Meeks? ¿Cómo suplique eso? Que no hemos hecho más que empezar. Los humanos del sector Coprulu son los niños perdidos. Claro que sí. Mi manada es numerosa. Ahora recogeré parte de su esencia. Mi reina, el enjambre se ha establecido sobre Coral. Las madres de la prole esperan tus órdenes. Diles que se mantengan en órbita. Que no se acerquen a las defensas del planeta. Las flotas del dominio se reúnen en nuestra posición. Llegan tropas Terran de todo el sector. Madre de la prolequiza, escúchame. Forma un bloqueo con tus leviatanes. Mata todo lo que entre en el sistema. Nada nos detendrá. Coral es mío. Va a atacar Coral con lo que tenemos en este leviatán. No vamos a utilizar al resto del enjambre. O sea, es muy sobrada. Si lo pensáis bien, es muy sobrada. Tranquilo, tranquilo. Dejaca. Nunca había visto tantos Terran. Están dispuestos a todo para defender este mundo. Sus defensas aniquilarán a millones antes de que lleguemos a la superficie. Los Terran no tienen ninguna posibilidad. Somos infinitos. Somos el enjambre. Cosa de evolución. Azur, cuéntame. Necesito un arma para destruir las defensas orbitales de Coral ya. Posible alterar secuencias de virófago. Concentraría a bilis lanzada como proyectil. ¿Puedes conseguirlo a tiempo? Supervivencia de enjambre depende de evolución, iteración. Confía en proceso en secuencias. Enjambre no fallará. Vale, guay. Falta la evolución del ultradisco. Vale, vamos a hacer un cambio que os comenté al final del último vídeo. Y es que vamos a utilizar acaso un lanzamiento, pero vamos a utilizar la mutación salvaje. 100% de aumento de velocidad de ataque y 200 de vida. Esto va a hacer que mis Ferling tengan 235 de vida. A ver, cuánto tienen... Pero... Cuánto tienen... De velocidad de ataque ya tienen mucha. 35, 45, ¿eh? De 30, 40. De 30 pasan a 40, algo así. Sí, de 40. Pasan a 40. Pero voy a darle 200 de vida máxima. Aparte que se regeneran continuamente. Velocidad de ataque. 50% más el... ¿Cuánto hemos dicho? 200, 100%, ¿no? 150% más de velocidad de ataque. Y vamos a conseguir 40 Ferling, 5 Bucarestes, 5 Hidraliscos de Primigenios. Vale. Infestar con cría... Sí. Para añadir más unidades todavía. Pío, materia de ña siempre. Reconstituir el Ferling, relación en cadena. Eh... Es que... Sí. Sí, sí, sí. Y explosión cinética, está bien. Vamos a probar la furia. Vamos a darle la furia a esto. El enjambre lucha contra las defensas orbitales de Koro. Mira, la función de evolución. Estamos listos para iniciar la invasión terrestre. Let's go. Mi reina, tus leviatanes están en posición. Libera el enjambre. El reino es caliente. Perderemos muchísimas cápsulas al principio. Enviaremos millones. Aunque solo llegue una parte. Será más que suficiente para acabar con las defensas orbitales. Vamos a aterrizar fuera de la muralla, eh. Fuera de la ciudad de Whistlerath. Y vamos a reventar las puertas para entrar. Vamos a entrar a lo grande de la ciudad. No voy a aterrizar directamente de lo alto del palacio. No, no. No lo voy a hacer fácil. Un cañón de milis ha atravesado la red de defensa órbita. ¡Ferg! ¡Aplotarlos! Las fuerzas terrestres del dominio han asegurado esta zona. Nuestros cañones de milis no sobrevivirán sin abuso. Me ocuparé de esto. Algo que he pensado durante todo este parón ha sido que el enjambre se basa en la cantidad de efectivos que tiene. Pero... ¿Y qué rica en qué, colega? Envía todas las cápsulas. Hay que concentrarlas aquí. Tienes una unidad que es asquerosamente potente. Avísame en cuanto pase uno. Me aseguraré de que el cañón sobrevuelva. ¿Y los ultraliscos? ¿Qué me contáis? No, tienen ventaja porque tienen... Son muchos más. Colega, ¿y esto? La venganza será mía. La utiliza para que lo veáis. El primer cañón de Bilis y su escolta están entrando en la atmósfera de Coral. ¿Cuánto dura? Muéstrame dónde aterrizará. Un ratito. Caerá en este punto, reina. Necesito una reina. Un par de ellas, mejor dicho. Bueno. Más gestos. Más sanganas. Tengo diez. Vamos a poner dos. Y tres. Porque no tengo ahora mismo... Tu reina, escucha. No, no tengo. Vale. Habla. Voy para... Hacer. Sí. Transmisión grande. Has cometido un grave error. Viniendo a mi mundo, Kerrigan. Os devolveré a ti y a tu enjambre a la cloaca apestosa de la que habéis salido. Es así, colega. Es así. Cuanto antes, mejor. Eh, reina. El enjambre se ha enfrentado al enemigo. Eh, eh. Vale, todo bien, todo bien. Uno por aquí. Por otro aquí. Vamos a poner otro aquí. Vamos a poner otro aquí. Hay que esperar a que tengamos el cápsula. El botón de Bilis está a punto de aterrizar. Será vulnerable durante un tiempo. Vale, no pasa nada. No, no, no. Puerta bien. ¿Esto por aquí? ¿Esto por aquí? ¿Esto por aquí? ¿Esto por aquí? Ahí le van a dar, ¿no? Ahí le van a dar, ¿no? La red de defensa Draken del Dominio está destruyendo la mayoría de los cañones de Bilis en órbita. No podemos permitirnos perder a los que lo consigan. Vale, eh, aquí me han soltado esto. Vamos a soltarlo aquí mismo. Y... Se ha caído bien, ¿no? Tu reina, escúchame. ¡Orden no caída! Este... Por aquí. Este por aquí. Próximo por lugar a aterrizaje es este, vale. Vamos a ir tirando para allá. A ver, importante. Los zánganos, venga. Necesito muchos. Estos son todos estos. Eeeeh... Las tres mejoras básicas, al menos. Necesito. Vale. Así tomo de tres formas. Vale, quiero... Eeeeh... Gestadores, gestadores. Quiero gestadores. Pero ahí me no puedo. Hay que esperar. Sí. Vale, quedan 30 segundos para la cápsula de lanzamiento. Hostia, podemos hacer una buena limpieza. Pero muy, muy buena limpieza. Me preocupa este... ¿Cómo se llame? Esa nave científica. Porque la nave científica sí ve los tumores de estos y los pueden atacar. Y cuando aterrizaje el cañón de Billis, me van a atacar y luego del ataque voy a por ellos. Los voy a reventar muy fuerte. El siguiente cañón de Billis atraviesa las defensas de Coral. Vale. A ver, necesito... Gas. Gas externo. Esto está en lo suyo. Ahora necesito... Subimos. Necesito los gestadores. Vale, aterrizado. Habla. Esto lo vamos a aterrizar. Lo vamos a entrar aquí. Y esta va a entrar la que... Vale, van a venir a atacar seguramente. Pero yo voy a hacer un ataque a lo bestia ya. Esas puertas conducen a la capital Terran. Destróyelas y mi prole podrá entrar en Augustrad. ¿Puedo sacar Cerlings? Bien pensado. Me encargaré si tengo tiempo. Vale. Tenemos los gestadores. Nos agafamos. Vale, al leo. La vengada será mía. Tu reino, escucha. Nuestras tropas están siendo atacadas. No, no, no. Me encargo. Tu reino es mutación completada. La venganza será mía. Nos adaptamos. Sí, aquí hay una torreta. Acepta la muerte. Ha llegado. Tu reino, escúchame. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Hablamos. ¡Nuestra reina ha derribado una puerta! ¡Entrad en la ciudad! Tu reina, escúchame. Ha llegado un momento. ¿Qué pasa ahora? Nuestras tropas están siendo atacadas. Hablamos. Vale. Me vendrían bien un par de reinas. Y quiero... Los tres gestadores que vamos a utilizar para defender los cañones de Viris. Voy a necesitar también uñades aéreas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Tu reina, escúchame. Aún tengo bastantes tropas, ¿no? Sí, quedamos. Vale. Ha llegado el momento. Sí. La venganza será mía. Nos avanzamos. Habla. Me exigirá. Vale, estos tres gestadores hay que enterrarlos. Y nos vamos a llevar aquí. Un cañón de Viris va a aterrizar en la superficie de Coral. Sab ha llegado un momento. Sí. Mutación completada. Cuanto antes mejor. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vale, algunos superamos vendrían bien. Vale, no. No, no. Sí, no muchos. Necesitamos más gas de escena. Vale. Tu reina, escúchame. Habla. Nexo. Sí. Tu reina, escúchame. Yo no he hecho ultraliscos, eh. Pues te mueres. Un cañón de Vilis, a ver si gato. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Mi reina, el siguiente cañón de Vilis va a aterrizar en territorio still. Hay que destruir la base del dominio para asegurar la zona de aterrizaje. ¡Hijos de Coral! ¡Eliminad a la Reina de Espadas! ¡Habla! Debemos colocar eso sobre biomateria. Pero, ¿dónde va este tío? Tenemos cápsulas. Ha llegado un momento. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Vale, aquí hay una puerta, ¿no? La venganda será mía. MUTACIÓN COMPLETADA. Ha llegado un momento. Tu rey escucha. MENX sufrirá. Vale. Dos minutos para el siguiente. Pues me da tiempo. Nuestras tropas están siendo atacadas. Sí. Otra puerta destruida. Infestad su miserable ciudad. Estropas están siendo atacadas. Voy. Tu rey no existe. Sí. Bueno, ya que está esto aquí. Te voy a romper también. Habla. Salio de demonios. No hay verdad. Vosotros solo cantaste este tío Revo, Tril Raven, Stafford, Las tropas están siendo atacadas... Necesitamos más gas de espelar. Va. Está utilizando 2ه Acer. Se ven distance, ¿no? La venganda será mía. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vale, estos hay que moverlos aquí. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¿Generan biomateria cuando se entierran? Sí, un poquito, sí. Ah, guay. Vale, vamos a poner esto por aquí. Nuestras tropas están siendo atacadas. Yo soy el enjambre. Ha llegado un momento. La última puerta ha caído. ¡Rápido! Zagara, entre en la ciudad con tu prole y yo defenderé los cañones de Bilis. Sí, mi reino. Va a aterrizar otro cañón de Bilis. Preparaos para defenderlo. Sí. Tengo esto aquí para defender realmente, pero por si acaso... Vale. Uy, me regalá... Mutaliscos. Mutaliscos, eso era. Yo creo que esto se puede defender muy bien solo. Voy a dedicarme a avanzar con la biomateria. Plagarlo todo. Para que todo esto sea mío. Vale. Vale, hay que entrar aquí. Ven, que vienen. Vienen, pero da igual. Vayas a comer. Vayas a comer. Vayas a comernete. Si eso es todo lo que tienes para atacarme Pues ya estaría Esto que aquí hay una torre Que no veo Mira, quiero romper también Vale Me sufrirá Las tropas están siendo atacadas Un cañón de Bilis aterrizará aquí dentro de poco Dentro de poco, tres minutos y pico Vale ¿Qué pasa ahora? Necesito un par de reinas que pongan mierda por aquí Para terminar de expandirme el todo Y voy a reventar y hasta más Porque ya prácticamente lo tengo todo Que hasta base Y esto es que ya hable Escucha No mueras reina Enseguida ¿Qué pasa ahora? A ver Habéis comido Ya tenemos un par de reinas Y voy a poner las mejoras Aunque realmente... Sí No las necesito para nada Estas son las crías Vale Este por aquí Este por aquí Este por aquí No, eso me lo van a detectar Ahí no puedo entrar Vale Pues... Cuídate Menk sufrirá A V, coño Sí El engafturreño Escucha La venganda Ha llegado el momento Lo que pasa es que si lo tengo rápido Vamos a tener un problema Porque ahí en alguna conversación Como dice Cuadrón Lobos del Cielo Borrar al encambre Cuadrón Lobos del Cielo A lo mejor Me aparezco Reino Escucha Sí Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué pasa ahora? Esto está limpio Ha llegado No Cuanto antes Mejor Lobos de la noche Conocéis vuestras órdenes Exterminad a los Zerg Menk sufrirá Tu reino Escucha Vení, vení, vení Sí La venganda Habla Lobos de la noche ¿Qué pasa ahora? Vamos a extraer este último No voy a esperar el último cañón Debilis O sea, lo voy a extraer todo ya Vamos para el lío Vamos para el lío Se acerca el último cañón Debilis Preparaos para defenderlo Dependerlo de qué Si aquí no hay nadie La venganza será mía No queda nadie Habla Estos tres locos Ah, que tengo todo el mapa contaminado Campo de minerales agotado Enseguida Tu reino Escucha ¿Qué pasa ahora? Ah, supongo que habrá que esperar a que se despliegue el último cañón Nuestras tropas están siendo atacadas Sí Ya está Es que no Está, está todo cogido Supongo que esperar a que se despliegue Hay que hacerlo así o sí Después de que se despliegue los cinco cañones Cuando te da la orden de acabar con las bases y todo Pero es que no queda nada ¿Puedo atacar esto? Me sufrirá No, no puedo atacarlo Supongo que esto tiene que destruir los cañones de Bilis La venganza será mía Campo de minerales agotado Aquí hay un hueco que no haya pillado Puedo pillar esto de aquí dentro también A ver Sí Bueno Superamos por un tubo Ya está Está todo hecho Las fuerzas del dominio se retienen Y son Que mis madres de la trole desplieguen sus puertas Zagar Lleva a tu trole a la ciudad Toma posiciones alrededor del palacio Sí Mi reino El sol Debo colocar un imperador En realidad sí Se utiliza el reto del enjambre Ahora que ya está en la posición asegurada Le dice a las madres de la prole Que están con los leviatanes en órbita Que desplieguen sus proles Así que sí Se utiliza todo el enjambre No va tan sobrada Asesimiento de carga en 201 Cañones de Bilis perdidos 0 Puertas destruidas antes del quinto cañón de Bilis 3 Estructuras del dominio destruidas antes del quinto cañón de Bilis 63 63 Todas Todas fuera No perderé ningún cañón de Bilis Destruidas 3 puertas antes del quinto cañón Vale Y Bueno Mayor número de cer 168 Podrías haber sacado mucho más Cerding Y haber limpiado mucho más rápido Pero Al final tendrías que esperar siempre el quinto cañón de Bilis Vale Pues hasta Ocuriosete No sé si volver a utilizarlo de Sí Si No subestimes a Minx Es el enemigo más duro al que nos hayamos enfrentado nunca Si caigo Tienes que sacar al enjambre de Coral Mover Ese no es el estilo para usted Pero es mi voluntad Cumplirás mis órdenes Y llevarás al enjambre a buscar a nuestro verdadero enemigo Encuentra a Moni Mátalo Antes de que vuelva a esclavizar al enjambre Como deseéis Bueno la conversación la vamos a dejarla para el Para el siguiente vídeo Hay misión de evolución La grabaré hoy también Y al resto pues ya cuando termine de subirlo todo El desembarco El enjambre ha atravesado las defensas de Coral Y se ha desviado a las fuerzas del dominio Hasta August Graf Ha desviado Bueno Ha obligado a retirada de las fuerzas Pero bueno Hablando del poderoso Leviatán Que Rican ha reunido a sus generales Para planear la invasión del sector imperial Entiendo que el Leviatán ha aterrizado Pues tan abajo ¿no? Sí, sí Bueno Lo vamos a dejar aquí Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós